Hombre, cada día están más críticas las relaciones con Corea del Norte y ya huele a guerra. Vamos ya con nuestro corresponsal en Seúl, Pan Chen Chung. ¡Adelante! ¿Jota Mario? Sí, sí señor. Buenas tardes, Lía Pan Chen Chung. Pan Chen Chung, sí. El servicio técnico, el de Mánico Quechudo. No, no, no. Un abrazo para el... Ahora sí parece que es de Panche Mánico, el presidente de Corea del Norte, Corea del Norte, Corea del Norte, el de Mánico, el de Mánico, el de Mánico, el de Mánico. Maos, lide como una loca con los dibujos animales, juega basque, juega, vele películas, le canate, gasta fortuna en lopa, compra mucha lopa, compra mucha lopa. Bueno, este Mánico provoca a Corea del Norte y al parecer está el de Pan y Mánico, van a irse a plomo y viene de la nuclear. Y a Panaco va mal, está para gastarse la plata, le está a los sumidos apoyando a Corea del Norte. Panchenchul, huele a plomo, según en Corea del Norte, Panchenchul, con servicio técnico, le de Mánico Quechudo. Muchísimas gracias, Panchenchul.